Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la segunda parte, aunque a lo mejor os la pongo de primeras, ojito para ser, puede ser buena Aquí para Beatrix, que se marca sobre el Cufra, espérate, la metralleta que termina pegando, cuidadito con el Brody Uy, se le han ido los disparos al Miriam Pero bueno, nada más chicos, pasad por aquí, esta sería la segunda parte de Beatrix Talk Global Pero como ya sabéis, a veces os pongo la primera en la segunda, la segunda en la primera Y bueno, ya sabéis como funciona Eh, seguimos con los Talk Globales, bueno empezamos mejor dicho Con los Talk Globales de esta Season 28, que por el Mundial y tal pues no se ha podido Y vamos a ver como juega esta Beatrix, la verdad es que la de la primera parte jugó a 2000 millones de IQ Vamos a ver si esta consigue hacer más de lo mismo Ojito se le mete con todo, le va a meter la metralleta, el Cufra, el Cufra que baitea El Cufra, el Cufra, el Cufra que se puede morir, la metralleta perfecta, le mete el Flicker en toda la cara Y finalmente la kill es para la Eve Vamos a ver, le puede pegar un disparo Uy, 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 uy Creo que si acierta lo mata, bueno, el Granger tira la Ultimate I don't know, me imagino que para que no se le acerque Y poquito más, bueno, le pega un tremendo disparo al Minion Pobrecillo el Minion, lo que se ha comido Y nada, va a golpear con el rifle Tremendos putazos que le va a pegar al rifle con buena distancia Para evitar que le puedan hacer cualquier tipo de cazada Mira, pim pam, pim pam, pim pam Y sigue reventando, ¿no? Pues bueno, vamos a ver Sigue golpeando a larga distancia De momento 2 a 1 a favor de la Beatriz Que ahora sí que sí, se compra las botas Había empezado a jugar sin botas Bueno, ahora anda algo más rapidito Ahora se compra las botas de velocidad de ataque Como es de esperar Y bueno, a ver, te puedes comprar también la de defensa física Pero normalmente eso lo haces cuando tienen un jungla Tremendamente abusivo, yo que sé Un Hayabusa, un Blink, cositas así Pues a lo mejor te renta más pillarte Las botas de defensa física Bueno, le pega unos cuantos putazos al cangrejo Se lo termina sacando Madre mía lo que pega a Nibiru Y bueno, 4200 de oro Ahora mismo Beatriz tiene el top 1 de oro en la partida A pesar de que el Lancelot va ¡Ojo! A punto de volarlo A pesar de que el Lancelot va con 5 kills La Beatriz tiene más oro La ha jugado mucho mejor la fase de líneas Vamos a ver Se va a rotar la Beatriz Termina cayendo la kill sobre el Lancelot Vamos a ver la otra ¡Perfecta! Aparecía Sanford Ahí Con ese Lapu-Lapu Vaya putazos que pega Ojito Se va a pelear uno para uno Contra la otra Tiene que escapar Termina escapando del cuadrilátero De la muerte De la... De la última irrobada De la... De la I Y la torre de bot Que acaba de caer La torre de bot Que acaba de caer A manos del Brody Se había descuidado un poquito Había intentado rotar para ayudar Pero bueno Aún así el Brody No termina de sacarle ventaja A ver... ¡Ojo! Parece que ha robado Parecía que se escapaba Pero no Ojito el disparo de El rifle de la Beatriz Que no termina acertando En ningún enemigo Pero casi Vamos a ver La metralleta La metralleta Cuidado Le mete el petrificar Se echa atrás con el Dash Se queda tocadísima Lapu-Lapu Termina sacando por ahí la kill Puede sacar el rifle de precisión A pasear A ver si termina sentiéndole algo Se acerca por aquí el Franco A ver si pilla a alguien Pero no Están rápidos Les podrán ir Probablemente por la espalda Pero vaya Se los encontrarían de frente Y creo que le saldría peor al Brody Y a la Valentina Se intentaran flanquear ahí Pero bueno Roba parte de la jungla Aprovecha Beatrix Sigue con el 2 a 1 De momento no muere Eso es lo importante muchas veces ¡Ojo! ¡Yiii! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí a lo mejor la podrían haber matado Pero ha estado muy rápida la Valentina Bueno Puede pegar otro disparo Cuidado Se mete con todo Por la espalda Con la última y copiada Del Lapu-Lapu Se tiene que echar atrás Ojito Puede ser buena metralleta En caso de que lo consigas ¡Buena! Termina siendo kill finalmente Para el Lancelot Que pegaba la última puntillita Y Una kill para cada equipo Vamos a ver Termina siendo doble de Lancelot Puede intentar Proseguir No puede Se meten debajo de la torre Todos los jugadores Del equipo rojo Ojito que quiere evitar A la Valentina Que le va a intentarse La termina matando En Lapu-Lapu Que la verdad no se tiraba De la mejor de las formas Y termina muerta Pues bueno Beatrix 2 a 2 Con rugido maléfico De momento no tiene sustain Yo creo que cuando tenga sustain Podrá hacer Más cositas Pero de momento De momento De momento Vamos a tener que esperar un poco Al escalado de la Beatrix Para que empecemos a ver Masacres Pues bueno 16 a 12 La diferencia de oro Es prácticamente a mil de oro La partida está Tremenda Tremenda Tremendamente Igualada Tremendamente igualada Aunque espérate Lanceloto 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 Que te me mueres Lanceloto que te me mueres Ojito Tremendo putado La acaba de pegar A punto de reventar A la Valentina Vaya leñón Le ha pegado en la boca Y la manda directamente A recuperarse A coger un seguro dental En la base Pues bueno Está el Kufra por aquí Mucho cuidado Lo sabía O se lo olía perfectamente Tiene que echarse atrás el Kufra Termina muerta la Eve Saca un shutdown Super importante Vamos a ver Si cambia de arma La Beatrix Está metiendo Presión La Benedetta En el otro lado Pueden agruparse en el Lord Perfectamente para hacerlo Valentina está fuera Ojito La entrada del Lanceloto Que es muy agresiva Pero no lo consigue Espérate Puede caer la torre Cae la torre a manos De la Beatrix Ahora sí que sí Puede meter la metralleta No consigue terminar De pillar a nadie Pero puede ser kill para ella Kill para Beatrix Tercera kill para Beatrix Ahora sí que sí Se está notando mucho Ese rugido maléfico La penetración física Cuidado 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 Que te matan Cuidado que te matan Beatrix Lo que sí Opino que le falta Le falta sustain Le falta algo de robo de vida Viento de naturaleza Algo te falta Algo le falta a la Beatrix Y es importante Que se lo pille ya Se termina muriendo finalmente El Franco Racha de asesinatos Que lleva el Granger Mucho cuidado con el Granger Muchísimo cuidado Con el Granger Bueno Va a pegarle un disparo Le ha pegado un disparo al Lorno Pero no se ha movido A ver Le pega otro Se le debería de pegar ¡Ojo! Espérate Que está por ahí La otra Vamos a ver si consigue pegar Los disparos No consigue da ni uno Espérate Mete la metralleta Revienta por completo La Valentina Por la espalda Así que sí Puede meter la metralleta Puede sacar muchas cosas Aunque las marcas Del Brody Pueden hacer muchas cosas Lancelot que está Metiendo presión En la otra parte del mapa 4-2 a favor de la Beatrix Puede meter presión En otro del mapa Aunque el equipo rojo Lo tiene claro Quiere ir a hacerse este Lord Van a tener que romptar Muy rápidamente La metralleta está tocada Cuidado que aparece Beatrix Termina siendo Lord Para el equipo rojo Pero putazo que acaba de pegar La Beatrix Racha de kills Vamos a ver La Beatrix que puede reventar Aquí puede sacar uno Otro Otro Otra kill A ver si puede Contra El Granger que casi lo consigue Doble kill A ver el Lancelot Termina sacando La kill Con un triángulo de la muerte Y esto va a ser positivo Para el equipo azul Porque el Lord Solamente van a tener que cubrir Las oleadas Que aparezcan Y el equipo rojo No debería de ser capaz De poder Pushear Junto con las oleadas Mejoradas Y el Lord A priori para sacar todo eso ¡JOOOOOO DIOS! Lo que juega El Lancelot Dios del amor hermoso Lo que juega El Lancelot Este Lancelot Tiene que ser todo global 100% Creo yo Vaya El Lancelot A ver si consigue escapar Tira el triángulo de la muerte Creo que el Lancelot Se pasó de vergas El Lancelot Se pasó de muchísimas Vergotas Y pues bueno Va a ir La Beatrix Debería sacar Bueno va a sacar El lanzamisiles Mete toda la última Y para intentar Reventar Es la mejor arma Que te puede sacar Para fulminarte al Lord ¿No? El Cufra por ahí Con poca vida Que se tiene que largar Mete el último castañazo Vuela en mil pedazos Al Lord Pero abajo Parece ser que la presión De la Benedetta Va a sacar esa tier 2 Ojito Se quiere meter Con toda la metralleta Que es muy buena Vamos a ver Beatrix ¿Quién que saca a Beatrix? Otra más Que se saca la Eve Y terminan defendiendo De manera espectacular La máscara de ocultación Termina siendo clave Por parte del equipo azul Puede intentar enganchar A la Valentina Vamos a ver Si la engancha Bueno Lo que se va a sacar aquí Es al pobre Al pobre Scatel Que mira como recibe Como recibe putazos Se va a ir arriba A defender Obviamente Si no Esta wave acumulada Con esta Te terminan reventando La torre Pega Uff Tremendo disparo Que se pega Que casi se ha hecho A la línea entera Por delante Y abajo la metralleta Que sigue metiendo Presión de líneas Pues bueno 7 a 3 A favor de la Beatrix Que ahora mismo Está jogando Mucho bonito Y ahora A meter presión En medio Con las metralletas Pam pam Recarga Y a reventar Pues bueno Recarga Ojo Se acaban de reventar Por ahí El otro lado Al Granger Acaban de pillar al Kufra Podría ser buenísima La kill Pero con esa ultima No hace nada Kill para la Beatrix Otra más Y con el rifle De precisión Puede literalmente Hostia Vaya leñón Le acaba de pegar Vaya leñón Le acaba de pegar Vaya leñón Le acaba de pegar A la Valentina Que la acaba de dejar La acaba de dejar Con dos dientes Pues bueno La Benedetta Que va a intentar Meter presión Va a intentar Limpiarles la oleada Para que no puedan Seguir puseando La Benedetta Que tira la ultima Y tira prácticamente Todo lo que tiene Hostia Vaya putazo La acaba de pegar Por completo Ahí espérate Le mete perfecta La primera Va a ser kill Finalmente Para el lapu lapu Pero vaya puñetazo Le ha pegado En la espalda Con ese tiro De precisión La Beatrix Se mete con todo El Kufra Lo pueden inflar A palos Cuidado que Beatrix Que estás ahora mismo Ahí Casi tanqueando Estaba la Beatrix Casi tanqueando Los disparos Y bueno Vamos a ver El Granger De momento Han sacado el shutdown Van 2000 de oro Por encima Deberían de sacar Este Lord Sin ningún problema Finalmente Es la infla Que le pega El ultimo golpe Y el equipo azul Que quiere seguir Dios Dios Como le ha dejado La Valentina Se encuentra El Kufra De frente Se termina Escapando Estábamos ahí Entre una cosa y otra Se termina escapando Del Kufra 8 a 3 Pilla las garras De Ash Que normalmente Suele ser uno De los últimos Ítems Que se juegan Con Beatrix Para tener Un increíble Sustain Con las metralletas Con las UCIs Con las mini UCIs Ojito Que pueden reventar El Kufra Se tira con todo Hacia delante La Benedetta Mete la ultimate Para proteger Por ahí El lapu lapu Y vamos a ver Hasta donde llega esto Va a aparecer Las super oleadas Por abajo Pero cuidado 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 Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Beatrix Que la cosa se puede complicar Aquí Además la wave arriba Que lo van a intentar La metralleta Que consigue meter La Benedetta Que ojo No se escapa de esta Termina siendo kill Para el Lancelot Ojito El rifle de precisión Busca un disparo Termina reventando A la Ozuna Lo van a directamente A cantar Con el doble kill Para la Beatrix Quiere seguir a más Mete la metralleta Quiere ir a la metralleta Quiere ir a la vez Sí que sí A por el Kufra Pero da igual Uno para uno Se lo formina Espérate Pilla la espalda Triple kill Para la Beatrix Va directamente A por el Nexo GG para el equipo azul GG para la Beatrix Y pasamos A la siguiente Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Hoy os traigo por aquí Como juega Top global Beatrix En este Pues bueno En esta nueva season Que he tardado Un poquito En empezar Con el tema De los top globales Y tal Pero es evidente Hemos estado Las primeras dos semanas De temporada A full con el mundial Pues evidentemente Es normal Ojo Le puede enganchar Le mete la ultimate Del Atlas Puede reventarlo Guito la ultimate Del Freddy Es buena Saca Por completo Al Brody De la ecuación Y bueno chicos Lo que os estaba comentando No he podido castear Mucho esta season 28 Prácticamente Por ese motivo Les hemos estado A full con el mundial Pero volvemos Con los top globales Y las cositas Que tanto os interesan Así que bueno Empezamos esta nueva season De top globales Con nada más Y nada menos Que Beatrix Cilla Que la hemos visto También mucho En el mundial Y que está Bastante interesante Por cierto Lleva la skin básica Humilde Ojito esperate Que tenemos teamfight Aquí en medio El Trish La que es esperando Por aquí arriba Pero Beatrix Humilde Beatrix con skin básica Bueno Pega la andalada De cañones Vamos a ver Deja el push Ahí hecho Pero va a volver A pelearse Ahí abajo Contra el Ozuna Vale Va a cambiar de arma Puede ir directamente A por el Ozuna Lo quiere reventar Espérate Le pega un salto Puede ser buena Si tira la última Y buena Espérate Aparece Beatrix Mete la metralleta Puede intentar reventarlo Lo ralentiza El Atlas Y termina siendo Kill para la Beatrix Buena Dará la kill Para la Beatrix Y además Tortuga Que se lleva El equipo Azul Buenísima Pues bueno Procede a hacerse El cangrejo Cuidado el Kaya Por aquí Que lo pueden reventar Lo acaba de frenar Buenísimo El Atlas Madre mía Vaya coberturas Vaya shadow Está metiendo el Atlas Hay que decirlo 100% Y bueno Escopetazo 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 El Atlas está detrás No creo que se atreva mucho El Kaya Teniendo el Atlas detrás Le puede salir mal La jugada Si intenta meterle Alguna cazada Y además No tiene nadie Para rematar Por lo tanto Empieza muy bien Por cierto 2000 DQ Beatrix Por llevar las placas De acero Que esto A muchos players Se les pasa Ojito Kill por arriba Sobre el Terisla Que le sale perfecta A la Liz Hostia Por aquí el paseo Se lo va a comer No Beatrix No lo hagas Te van a reventar Tira el flicker mal Ojito Se puede salvar Por la regeneración Se va a aparecer el Brody Le terminan pegando De todo Bueno Pues terminan matando Beatrix Eso sí El Hayabusa Termina muriéndose No sé cuánto de Worthy Te sale Esta jugada Después del intento 6 a 4 A favor del equipo azul Sacan 2000 de oro Por encima Y Beatrix Que bueno Al fin y al cabo Pues tiene que escalar Va bien Por lo cual Este buen oro La Beatrix Al Brody Ahí va Va literalmente El Atlas A hacerle cobertura El Calle también Está haciendole cobertura Bueno a la línea Porque el Brody Está aquí arriba Espérate Atlas se puede meter Puede cazar Caracha Bien Lo van a explotar Le pega con todo La última Y termina fulminando Racha de kills Para esa cadita Vamos a ver El Bueno Espérate El Terisla Que tiene que tirar El Flicker Para no morirse Mete la metralleta Por aquí La Beatrix Para Intentar conseguir Algo de margen Va a aparecer El resto de jugadores Mete el dash Hacia atrás Está listo El ojo Que van a pillar Al Atlas Que ahora mismo Creo que no tiene Movilidad Vería de escapar Si cuidado Beatrix Que tiene que evitar También que la maten Termina muriéndola Beatrix Y el resto del equipo Pues Consigue sacar La tortuga Bueno Dos kills seguidas Para Beatrix Que a ver Si consigue levantar Cabeza Cuando saque El filo desesperante De momento Lo están pegando Por todos lados Y bueno Se va a meter Con todo Aquí El Fredrin Que ojito A la devolución De daño Cuidado con la devolución De daño De la ultimate Que puede ser Muy buena Tira la ultimate Mal Lo van a volar Por los aires Terminan volándolo Por los aires La ultimate Se le llega a tirar Bien Era buena Ahí era mala Pero bueno Espérate Que entra con todo Aquí la Liz Metiendo el venganza Metiendo Buen daño Va a aparecer Hostia Rifle de precisión Que roza Al Brody Le va No Le sale mal La jugada Le sale muy mal La jugada No consigue pegar De primera Al Brody Lo intenta De segunda Con un flicker Tampoco le sale bien De momento Pocheando un poco Esta Beatrix Top global Pues bueno Se limpia por aquí La oleada El Hayabusa Que va a seguir A lo suyo Limpiando línea Bueno Aquí Beatrix Echándole una mano Su torre La ha perdido Y bueno Ya tiene el frío Desesperante Por lo menos Tiene pinta De que va a pillar Algo bonito Bueno y barato Con robo de vida Y a ver si después De esto A ver si ya con el frío Desesperante Y algún segundo Item core Ya puede empezar A hacer cosas La Beatrix Que de momento Ha pocheado Un poquito ¿No? Pues bueno Va a intentar Meter presión Aquí abajo Está todo el equipo Rojo en la parte De arriba Como estamos viendo Se están peleando aquí Acaban de reventar Al Fredrin Pero esto va a ser Torre positiva Para el equipo Azul Que de momento Sigue teniendo un poco De ventaja Por encima del equipo Rojo Espérate La Alice Que tiene que largar Se va a aparecer La cadita Levanta por los aires La ultimidad es muy buena Termina reventando El Delilah Espérate que van a ser Dos torres Para la Beatrix Y nadie está contando Con ello Acaba de reventar La kill El Hayabusa Se muere finalmente La Alice Se puede morir Se muere todo el equipo Pero Beatrix Os ha sacado Dos torres Por toda la botlane Así que No sé yo Como termina esto Si en kills bien Pero en control de mapa El equipo azul Va a poder sacar Mucho jugo De esto Bueno Va a sacar Otra torre Bueno casi otra torre La torre se queda Bueno Técnicamente muerta Y Beatrix Saca mucho oro De hecho es más A pesar de que Brody va Y esto os lo digo siempre chicos A pesar de que Brody lleva Va 6-2 La Beatrix Va 1-2 La Beatrix Les gana En oro Al Brody O sea La Beatrix va ahora mismo Mejor equipada Que el Brody By far Por el simple hecho De tener mejor estrategia Tira la metralleta Puede matar a todos Los deja muy tocados Beatrix va a intentar sacar La kill sobre el Brody Lo intenta matar No lo consigue Pero ayúdale cabrones Ostras Tremendo putazo Se salvó del primero Pero no del segundo Beatrix Fulmina al Brody Y ahora si que si Se coloca bien puesta Ahora si que si Beatrix Está Modo diablo Ahora si que si Beatrix Está Modo metralleta Y ojito Que empezaba a regular Pero Acaba de remontar Por simple Y pura cabeza Dice Kills Novatos Quédate en las kills Brody Yo luego te mato Te saco el shutdown Y ya te saco de ventaja Definitiva Ahora si que si Se va a ir a por los Más de mil de oro De ventaja La Beatrix Ojo Acaba de volar al Xavier Va a llegar el resto del equipo La ultima idealas Puede ser tremendamente buena Finalmente Termina siendo otra kill Más Para la cadita Tira la ultima Y vamos a ver si consiguen Salvarse Vale perfecto Aparece el Kaya Bueno encima la ultima idealas A ver si puede hacer La metralleta por aquí Beatrix que le baja Muchísima vida Puede matar al Hayabusa Finalizado Otra kill más Otra kill más Doble kill Shutdown Y doble kill Beatrix se coloca Con el 4-2 Empezaba pocheando Pero ahora mismo Está metiendo Más duro Que el Danzaku duro Pues bueno Saca la torre La tier 2 El Lord avanzando Por debajo El equipo rojo En auténticos apuros Parecía que no La Beatrix No daba el nivel Pero finalmente Termina siendo Auténticamente god Le están reventando Todas las torres En dos o tres jugadas Han pasado a fundir Al equipo rojo Que ahora se encuentra 5.000 de oro Por debajo Y va a tener que Aguantar con todo Bueno Un poco suicidio eso Por parte de la Liz Que casi se mete Debajo del Exo Y así que se moría 100% Ojoito el disparo Que puede reventar Alteris Alterisla que lo deja Alterisla que lo deja Al borde De la muerte Buenísima Última Y por parte de Brody Saca dos kills La de Fred Y la del compañero Espérate la metralleta Consigue la kill Mega asesinato Por parte de Beatrix Sobre ese Xavier Y ahora mismo Se coloca con un 5 a 2 Lleva ya Bueno Hemos pasado En apenas unos minutos A que tenga solamente El filo desesperante Que tenga El Tenga el viento De la naturaleza Tenga la cazadora De demonios Y se dirija ya A su cuarto Item core Pues bueno De momento La Beatrix Aguantando Como un auténtico Jabato Se va a pillar El buffo rojo Se pega su saltito Ahora mismo Beatrix es el verdadero terror Es quien más oro Tiene de toda la partida Y por eso chicos Nunca hay que confiarse Vale más Tener cabeza Que tener kills Lo que siempre os digo Y esta Beatrix Tiene cabeza Y ha sabido aprovecharlo Tremendamente bien Pues bueno E intenta golpear por aquí Oh no Atlas Cagaste amigo Cagaste Ojito Se quiere pegar con todo Le quiere intentar enganchar Es muy buena enganchada Por parte del Terisla Pero No tiene apoyo Para poder Hacer lo que quería hacer Queda sacar una muy buena teamfight El Terisla lo ha hecho perfecto Pero El resto del equipo Se estaba Jalando el ganso No lo sé Y pues no Termina siendo inefactible El Hayabusa Que se encuentra por la espalda Termina reventando la torre Tirando las obras Va a tirar la ocultación No sé si quieren buscar al Hayabusa Pero mucho cuidado Desde luego Beatrix No es quien tendría que ir a la cabeza De esto Se va a meter por delante Aquí la Liz Que puede sacar la kill Sobre el Calla El Hayabusa Que se encuentra por aquí Tiene que tener mucho cuidado Beatrix Que tiene que hacer daño Desde la espalda Se consigue Morir Finalmente Esa Liza Ojo Le va a llegar Le va a llegar Le va a llegar El Hayabusa Que le quiere matar Termina pillándole por la espalda No era muy buena No era muy bueno El planteamiento de esa jugada No era muy bueno El planteamiento de esa jugada El mismo equipo azul Es el que se va a ver En serios problemas Pues A ver Solamente Fredrin Y la Kadita Están vivos Fredrin Que se queda por aquí Para intentar Robar O lo que sea Vamos a ver Si se tira hacia adelante La Kadita Está aquí dando visión Pueden intentarlo Puede ser buena jugada Tiene que meterse Fredrin ahí con todo Fredrin Que se mete a ver Si puede robar Termina siendo Finalmente el Lord Para el Calla Termina siendo el Lord Para el equipo rojo Matan a los dos jugadores Del equipo azul Y la cosa Se les va a complicar Un auténtico huevo Pues bueno Golpe de cazador Que se pilla por ahí La Beatrix Que a veces Algunas Beatrix Se hacen este ítem Casi Casi que De primeras Pero no Esta se lo va a hacer De casi últimas Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto va a ser Un problema gordo Para el equipo azul Que lleva toda la ventaja Y ahora mismo El equipo azul Es el que se encuentra Por debajo en oro A ver Son 2000 de oro Una diferencia Que pues bueno Es asumible Se puede terminar De recuperar Pero van a tener Que hacerlo muy bien El equipo azul Para darle la vuelta A esta especialmente El Atlas Tiene que conseguir Hacer mejor engage Que ese Que ese terisla ¿No? Pues bueno Saca el lanzamisiles Comienza a limpiar El Hayabusa Que intenta Reventar al Fredin A ver Es un Fredin Lo vas a tener complicado Pero tenían por ahí Al Xavier Espérate la metralleta De la Beatriz Que termina Finalizando Shoutdaneando A ese Hayabusa Muy buena Andrada de cañones Va a aparecer el Kaya Por aquí Que quiere cazar a alguien Finalmente va a poder cazar a nadie El Lord termina muerto Y ahora tienen que defender Las líneas laterales Se tira con todo La Liz Que debería de reventar Sin problemas Al Xavier Finalizado Le mete un shutdown En toda la boca Intenta cazar también Al Kaya Que le va a costar Un poquito más Por la movilidad que tiene Pero va a seguir hacia delante La Liz Que ahora mismo está Haciendo mucho por el equipo Bastante a decir verdad Vamos a ver Mete la metralleta Para limpiar rápidamente Esta Wave Y que no termine cayendo Su torreta Y la Liz Que está peleándose Contra todo el mundo Aquí Pues bueno Pues sigue aguantando Putazo que le acaba de pegar El Brody No sé si se va a querer tirar Adelante con todo El Atlas Se quiere meter Está también el Kaya Es buena la ultimate Quiere pegar los escopetados A ver si puede bajarle Toda la vida A puntito hasta Espérate Me quiere reventar al Kaya Que le queda poquísimo Y no le tira Ay Saca la kill Pero se va a quedar sola Podría haber matado al Brody Pero parecía El Hayabusa Para meter todo el combo Tira la ultimate Quiere reventar con todo Al Brody Sea como sea No lo han conseguido Es un problema grave Y ahora mismo Está jodido este Si Está jodido el Fredrin Que ahora mismo Está pocheando Pues bueno 7 a 4 Que lleva la Beatrix Pero es que el El Fredrin está pocheando Puff La Liz Se está haciendo demasiado Overstain A ver la Liz No lo hace mal Pero es que los Overstain Que se marca Son demasiado peligrosos Se va a meter con todo Para defender Esta torre Que debía de conseguirlo Sin ningún problema Todavía tiene una oportunidad más Que va a ser ese error Pero ahora mismo El equipo rojo Le saca 5000 de oro Y van a tener que jugar Esto muy bien Si no quieren liarla A ver Va a aparecer Beatrix Se quiere meter con todo Intentar robar De momento Él está peleando No sé si tiene la venganza Debería de escapar de ahí Tira la venganza Para aguantar un poco más Pero llega demasiado tarde A ver si lo consigue Aparece el Brody Le pega un castañazo A la Liz Y la manda directamente Al París De las Maravillas Pues bueno Lo único que van a poder hacer Es aguantar este Lord Porque ahora mismo No puedes ir a pelear Este Lord Es muy complicado Para empezar Porque no vas a llegar Y segundo Porque tienes delante Una mole Que además Vas a tener que pelear En el 4 contra 5 Pues bueno El enemigo se termina Haciendo el Lord La Beatrix Que va a tener que rezar Un milagro Va a tener que rezar Un par de padres nuestros Para ganar esto Además El problema que tienen El Brody tiene la inmortalidad Ahora mismo Y eso es un problema grave Porque vas a tener que Reventarlo dos veces Además creo que el Teresla También lo tiene Si El Teresla también lo tiene Es otro problema Grave que vas a tener Así que el equipo azul Depende de hacer Una defensa Espectacular Y sobre todo Mucho va a ser Mucho va a contar Lo que pueda hacer Este Atlas Pues bueno A ver Que termina pasando El Hayabusa Que está por aquí El Hayabusa diría que yo Que es el de los más peligrosos El Hayabusa va Es que el Hayabusa va Con la pil de entera Y esto es un problema De hecho ese Hayabusa Si no me equivoco Este Hayabusa es todo global Y ahora mismo Pues les va a costar defender Bueno Vamos a ver Como es la iniciación De La iniciación Del Atlas Se van a quedar aquí Dentro de base Van a intentar acumular En las líneas laterales 2000 de IQ Estrategia por parte Del equipo rojo Sinceramente Mete esa acumulación En las laterales Mete la ocultación Por aquí El Calla Vamos a ver Como lo aguanta Tira la última Para intentar aguantar Se tira con todo Con la venganza Va a tener que limpiar Abajo lo primero La Liz La Liz que termina muriéndose No sé por qué hace eso La pendejada esa Va a tener que aguantar Aquí al Lord Van a intentar reventar A la Beatrix La terminan fulminando Y esto va a ser Todo por parte De esta Beatrix Así que nada Esto va a ser GG Pasamos a la próxima Creo yo que vamos a tener Que pasar a la próxima Porque dudo mucho Que pueda aguantar Aquí el equipo azul Lo va a tener muy complicado Lo único que tienen que hacer Es pushear directamente Al Nexo Se queda aquí congelada La cadita No va a poder aguantar más El Fredding que lo intenta Al máximo Pero va a ser Os lo he dicho Este Hayabusa Me suena de ser todo global Va a ser GG Finalmente para el equipo rojo A pesar de que lo ha hecho muy bien La Beatrix Y vamos al siguiente ¡Gracias!